¡Muchas gracias! En el buen sentido de la palabra, no van a creer Levanten el sombrero si no le van a dar la cara ¡Nunca! ¿De dónde son ustedes? De la cotorra De la cotorra Déjenme ver si me acuerdo ¿Es por Montemorelos? ¡No me diga! ¿Por Montemorelos? De Allende, para allá, para adentro Yo una vez fui allá Hace muchos años, ¿verdad? Ángel Infante Ángel Infante, todos estuvimos por allá Bueno, ¿cómo se llama usted? Leónel Reyes de León ¿Son hermanos? ¿Quién es el mayor? ¿Y qué dijiste? Vamos a cantar con Rómulo Una cancioncita, a ver cómo les va ¿Traen mueble? Sí, traen mueble No, para que ven todo el muro que se van a ganar Digo, a ver, a ver qué tal cantan ¿La van a dedicar? Me imagino que sí Así es Ángel Le voy a dedicar un especial para mi esposa Que me está viendo ahorita en mi casa Y mis hijos ¿Ah, viene de aquí a Monterrey? Sí, aquí estamos en San Nicolás Ah, en San Nicolás Ah, yo creo que venía hasta acá La cotorra No, 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 aquí estamos ¿Usted también? Sí Este, también la voy a dedicar especialmente para mi madre Que me está viendo ahorita Eh, por, ahí en Nuevo León Ah Para un hermano mío que está en Montmorelo Social Reyes Para él Y para todos mis hermanos que me están viendo Para mis cuñados Y también la voy a dedicar especialmente para El tejano El comandante El comandante que es un amigo ¿El tejano es el caballo? No, no, el tejano es un amigo de nosotros Porque es un caballo que se llama el tejano, ¿verdad? Que le ganó el machete ¿Y usted? Este, muy especialmente para mi esposa y mis hijos Que me están viendo ahorita en la casa ¿En San Nicolás también vive? También en San Nicolás Bueno Y para el público presente Para las cositas Las cositas, las muchachitas de Otobiza Otobiza, las bocaditas Y todas ellas También la voy a caer muy especialmente para todos mis compañeros de trabajo Que me están viendo Muy bien, ¿qué van a cantar? Este, un corrido, corrido A los músicos Corrido de Reynaldo ¿A los músicos? ¡Ah, para mí para mí! ¡No, ya! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¿Y Reynaldo Aguirre quién era? ¿Eres de por allá? Un pelado muy valiente que era allá ¿De allá? Sí ¿De la cotorra? Sí Ándale pues Aquí está el corrido Reynaldo Aguirre ¡Vámonos! ¡Vámonos! En la estación de vaqueros Reynaldo Aguirre Reynaldo Aguirre murió ¡Vámonos! 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 Reynaldo era valiente Su vecino era pelear Amagaba a mucha gente Traicionaba al bien y al mal ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la cotorra! Andaba por donde quiera Y en cada pueblo peleaba Balas y a balos Y a la justicia burlaba Una noche fue a vaqueros A un baile que celebraba Iba con sus compañeros La mala suerte lo guiaba Y se oyeron dos disparos De aquel momento terrible Con un día bailazos mataron Y a tiempo a Reynaldo Aguirre La mala suerte lo guiar Y a tiempo me Vámonos La mala suerte lo guiar Gracias por ver el video.